El viernes, a lo largo de esto, se lesionó Kimbembe, que nosotros obviamente llevamos como titular, festejamos, festejamos por acá, un metemos bonito. Habría que hacer la... No parece tan bueno, che, me fui parado. Bueno, pero el que fue me parece el peor. No sabemos, no lo conozco el que fue, el que fue un ser emplacido. Realmente no lo conozco. Yo tampoco, yo tampoco. Habría que hacer porque no hicimos la lista de la cantidad de jugadores que se pierden en el Mundial. Lesionados. Lesionados. O porque no los eligieron. No, está bien, está bien. Hay un montón que seleccionamos, pero bueno, es parte del calendario. Igual también cuando es en junio también pasa. Igual esta vez pasó mucho. Pasó mucho más. Pero pasa que también es una locura que siete días antes estén jugando con esos clubes. Pero pasa por eso, porque ya cuando es el Mundial de junio, verdad, algo muscular vos te lo podés recuperar. Además tenés un tiempo, no sé, estás un mes con tu selección. Entonces tenés un tiempo más para bajar las cargas, aflojar, ir peleándote, generar grupo, que el técnico trabaje. Va a ser un Mundial atípico. Atípico, totalmente. Pero bueno, continuamos con las listas. Hoy en principio vamos con... Inglaterra. Con Inglaterra, perfecto. Con la mejor liga del mundo. Sí, sí, para mí sí. Está bien. A ver los arqueros. ¿Cuánto? Hablando de esos, no tenés ni idea cuánto juegan ahí en la inglesa, ¿no? De todos esos. Sí, sí. O sea, tenés que hacer la cuenta ahí rápido. A primera vista. Creo que todos menos... Todos. Hay uno o dos que no son de la Premier, me parece. Mirá, bueno, arrancamos a repasar. Vamos. Pickford, Everton. Estamos hablando de los arqueros, ¿no? Pickford. Pope, Newcastle. Y Ramsdale, del Arsenal. Ok, también. Ataca Pickford. Ataca Pickford. Sí, sí. Está bien. Después tenés a Stones, del City. Alexander Arnold, del Liverpool. Dyer, del Tottenham. Cody, del Everton. Ben White, del Arsenal. Luke Shaw, del Manchester United. Kyle Walker, del City también. Maguire, del United. Bien, bien, bien. Bien que lo convocan. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Para nosotros no nada, vamos a aplaudir porque es positivo para nosotros. Revelación del Mundial, Harry Moway. Harry Moway. Más que Beckenbauer. Balón de Oro, como Canabalo en 2006. Canabalo, sí, te iba a decir. Ahí en los defensores tenemos. Y Trippier, del Newcastle. Es el único que faltaba. Hasta ahora, Premier. El cuarto titular, Alexander Arnold. Sí, era Rhys James, pero se lesionó. Claro, tal cual. Rhys James era titular antes que Alexander Arnold. Sí, de hecho, Alexander Arnold nos estaban invocando. Ah, esperá, me estoy olvidando de algo. Nos vino a visitar la protagonista de todo esto, chicos. ¿Cómo se llama la pelota esta? Esta, al Rila. Al Rila. ¿Al Rila? Yo otra cosa no le doy nunca, la mascota, la pelota. Está linda igual esta. Este año la mascota es un fantasma. La mascota... No es un fantasmita, es... El turbante. Sí, la verdad que tiene un nombre específico del cual no me estoy acordando, pero es... La capa, la capa. No, no, no. Tiene un nombre como... Es un pañuelo que se pone en la cabeza junto al turbante. No, tiene un nombre especial. La capa. No me estoy acordando. Bueno, la capa. Le vamos a poner la capa. ¿Qué más? Ah, entonces, si a Alexander no lo venía convocando, no va a ser titular. No, sí, va a ser titular. Sí, porque además... Igual que le centrará con Maguire. Para mí a Wilker lo van a poner. Igual que llega medio tocado porque se... Tipo, se había lesionado, no me acuerdo qué parte, lo tuvieron que operar y tuvo una competición en tiempo récord, pero casi que llega con los justos, así que no creo que... Ah, y a parte de la mala leche, que también se lesionó Chilwell. O sea, los dos laterales. No, se les lesionaron un montón de jugadores a Inglaterra, de defensores en realidad. Sí, no voy a hacer spoiler porque seguí la lista, pero un mediocampista ayer se fue... No, para decirle, para decirle. Ah, bueno, Madison. Ah, sí, yo festejo también la lesión de Madison, gran jugador. A los ocho minutos se fue lesionado y... Ya está. Queda una semana. Y cosa, y bueno, igual Walker va a tener que jugar de tres como juega en el City. Sí, nada, el tres del City es cancelo. El Garrincha portugués, como le digo yo. Claro, claro. Una habitualidad en Inglaterra jugar con... O a Alexander Arnold lo van a poner de tres, para mí. Claro, eso, jugar con laterales a piernas cambiadas. Como que le chupa un huevo. Lo hace bastante, sí, sí. Igual, maneja todo más o menos bien la suerte de la derecha. Sí, pero para mí no es lo mismo. Te cambia mucho, te cambia la cancha por completo. No, no, totalmente. Y más a un jugador que está habituado a jugar de cuatro. Como por ejemplo, Alexander Arnold siempre juega por el lado derecho. Cambiar la cancha es complicado. No, igual también depende de tu estilo de juego. Yo creo que para Alexander Arnold cambiarlo de lado es complicado. Pero ponele para Cancero que es un jugador más de pasarla al medio y quizás irse más al medio. Viste, como se cierran los del City. No le cambia mucho. Bueno, vamos con los mediocampistas. Vamos con el medio. Tenemos a Calvin Phillips del Manchester City. Ese pregunté, el otro día pregunté si se iba jugando en el Leeds. No. El otro partido del Tottenham. Sí, City, City. Después, Declan Rice del West Ham. Gallagher del Chelsea. A mí me gusta cómo juega desde Gallagher del Ezer. Bellingham, Borussia Dortmund, Henderson del Liverpool. Va a ser, creo que el capitán. Sí. Y Mason Mount, también jugadorazo. Uno que no es el Premier. Uno, hasta ahora. Del Borussia Dortmund. Bellingham, que no sé qué hace jugando en el Borussia Dortmund. Bueno, pero a simple vista, viendo todos los equipos, eran todas las premios. Y después, bueno, el gran goleador y un 9 histórico. Sobre todo por la cantidad de torneos que ganó. Con posibilidad de convertirse en el goleador de... No, ¿por qué le pegamos a Harry Kane? De todos los mundiales, ¿no? Harry Kane, el delantero que increíblemente no tiene torneos en su haber. Tranquilo, se lleva la Copa de Punta. Pero pasa que es Final Tottenham. Se lleva la gota, el coso de oro. Yo lo banco. Yo lo banco porque tranquilamente puede irse del Tottenham si quiere salir campeón. Y se queda en el Tottenham porque sabe que le gusta el club. Sí, sí. Tiene sentido pertener. Es el rey. Claro, de dónde saliste. Se pudo ir al City. Entonces lo respeto por eso. No como Grealish, que se fue corriendo la primera oferta, se fue corriendo. Jack. Igual se fue al City, Jack. Y bueno, pero Harry Kane se podía ir al City tranquilamente. Se fue al equipo de Peu Guardiola, el mejor técnico de la historia. Después está Marquitos Rashford. Viene jugando bien el Pipa. Esa es otra sorpresa porque no estaba siendo convocado ni en la tercera. No habían limpiado después. No, pero está presente. Erró los penales. Erró el penal en la final con Italia de la Eurocopa y no lo habían convocado más hasta hoy. No, no está jugando muy bien. Vale la pena. Wilson de Newcastle. Phil Foden. Un carabrazo. Hablando acá de Roma, Jack Grealish. Del City. Bucayo Saka. Crack. Crack total. James Madison y Raheem Sterling. Bien. Esos son todos los jugadores. Todo premio, salvo uno. Salvo uno. Creo que es el de tener una liga local fuerte. Bueno, vamos a ver cómo le va a Inglaterra igual. No, no, pero digo, armar la base con tu liga local. Creo que no sé si pasan muchas selecciones. No, yo creo que... Por ahí, en selecciones fuertes te digo, porque por ahí la de Arabia, no sé, la de Qatar. No, no, me entiendo. Y de las cinco grandes ligas, a ver, tenemos Inglaterra, que está conformada por... 25 de 26. Y Alemania debe tener varios de la Bundes. Es una selección que siempre se agarra a jugar en la Bundes. Sí, puede ser. Igual a ver, tiene... España en su momento, porque está el Barcelona y el Real Madrid, está muy fuerte ahora. Está más variado ahora. No, tiene varios de la liga local también. Tiene varios, pero me parece que está un poco más variado. Francia, sí, de afuera, o del PSG, pero bueno, no lo contamos. Y Italia, bueno, no va al Mundial. ¿Y Chile? Tampoco va al Mundial. Y tampoco es una liga buena. Es peor que la de Nacional. Pero pará. Si yo vi una lista de Chile, ¿qué van a jugar? Eh, no, lo que pasa es que sacaron en el mes del Mundial... De mierda, de mierda. Sacaron en el mes del Mundial y sacaron una lista que es para disputar amistosos. Casualmente va a jugar un amistoso con Polonia ahora. Ah, pero yo pensé que el tal le había dado la razón. Porque a Ecuador no había sacado la lista hasta ahora. Creo que la sacó y no. Sí, vieron que lo... Yo pensé que estaban demorando porque pensé que Ecuador había quedado afuera y va a jugar amistosos también. Justo lo veníamos hablando con Mati que al ecuatoriano este, Bayron Castillo, lo limpiaron porque... Ah, sí. No quiere tener problemas a la federación. Tiene miedo de que le pida los puntos. Puedes decir que le pusieron la torta al muchacho que le dejó un patadón. No, no. Yo lo que le decía a Mati, yo soy de Qatar, por ejemplo, voy y le digo... Tranquilo, honesta, te apoyamos en muerte, Ecuador. Convocalo sin ningún problema. Nosotros no vamos a hacer nada. A las 10 minutos de partido, contra el Taz, está mal incluido. Pará, rapidito, porque tenemos dos listas más en el medio. Creo que la defensa está clara. Pará. Igual pará. Creo que la defensa está clara. La defensa... Vamos Pickford. Juegan con 5 en el fondo. Siempre jugo con 5 en el fondo. Siempre jugamos con 5. Listo, nos está pasando el mismo con Francia el otro día. Entonces, Alexander Arnold. Pickford, Arnold. Maguire, sí. Maguire va a jugar de libero. Va a jugar de libero. Pero los otros dos centrales creo que serían... Bueno. Cody. Stones. Uh, el Flaco Stones. Sí, el Flaco Stones. Y después el otro, la verdad que... Para mí Walker va a jugar. Walker ha jugado como stopper en el City. Y de carrilero por izquierda va a quedar Luke Shaw. Después, el mediocampo, Henderson. Sí. Sí o sí. 5. Y... Qué temita, ¿no? Bellingham. Bellingham, ¿no? Yo lo veo más a Mount y después... Para mí... Para mí ahí es más un doble 5. Sí, para mí va a jugar Declan Rice. Ah, bueno, puede ser Rice también. Rice con Henderson en mitad de cancha. Y después Foden. Seguro. Sí. Harry. Foden. Kane. Y falta el... Y estar ahí... Para mí es... Rush, Solestel y Prevucayo. Bueno, mismo Mason Mouk puede jugar por... También, también puede jugar ahí Mason. O sea, ahí tiene... Varios. Para mí no va a jugar Rice. Para mí no va a poner Bellingham. Tiene más juego. Si no, no hay dos tipos que marcan nada más. Para mí es Henderson. Hablando de lista local, podemos el viernes hacer un seleccionado local que podría competir en la Copa del Mundo. Estaría bueno. Ya va uno, que es Armani. Cero. Podemos armar el seleccionado local para jugar el Mundial que juega Chile. Eso que se presenta en la lista. Para mí tendría que hacer un Mundial B. Y bueno, ¿cómo sería el Mundial... Una Conference Copa del Mundo? Claro, la Conference. ¿El Mundial B? ¿Cómo es el Mundial B? Para que lo ganen los fracasados totales. Horrible. Bueno, pasamos. Lista de Holanda. ¿Holanda? ¿Viene Holanda? Está bien. La renaja mecánica. Esta leí que tiene, siendo una liga menor en Europa, una de las más importantes. Holanda tiene 16 de 26 jugadores. Es la sexta igual. ¿Quién está para vos sexta? ¿Portugal? No sé. Está ahí parejo. Pero sí, es la... El segundo palón de Europa es Holanda. Y bueno, que Holanda tenga su liga local sea de segundo orden. Y tenga 16 y 26. Es un poco... Bueno, pero igual también yo creo que es muy resultadista, ¿no? Pero es en parte también ver cómo le va. Sí, sí. Porque... Yo no veo como una amenaza a esta selección de países bajos. No, bueno, pero por eso te digo... Otros Mundiales. Por eso te digo, tienen toda selección local, pero no es una candidata. No, por eso, por eso. Tampoco no sé si es un cuco. Creo que con muchas personas hablás y sabemos que nos puede tocar en cuarto de final Holanda y no lo vemos como... Uh, nos toca Holanda. No, no lo vemos como un cuco, pero la verdad es que creo que esta selección es un partido de mierda porque te puede dejar afuera tranquilamente. Sí, pero... Hay que tener respeto. Es un partido de mierda. Perfío mil veces jugar en cuarto de final contra México. Lo que yo voy a decir es esto. Ahora no me lo ves hablando en cuarto de final. En la previa del Mundial antes del sorteo, si tenías que elegir uno, una selección importante para que te toque el cruce en cuarto de final, era país de bajo. Obvio, totalmente, totalmente. Bueno. Bueno, vamos con... Ah, tienen tres arqueros injunables. Sí, son... No, vi los del Feyenoord. Son todos de Holanda. No, no va a Silicen. No va a Krul tampoco. Un amigo, un grande Silicen, que no te hajo un penal en 2014. Gracias, Rey, gracias. Gracias. Casi le ataja el último. El último, pero... Con el Kun se tiró muy bien también. La final le rompió todo. Se tiró bien. Sí, se tiró bien, lo hubiera atajado. Tenemos a Velo del Feyenoord, a Knopper del Herheven y a Pazberg del Ajax. No opino, no sé quién puede atajar. O sea, podemos decir como el otro día que son tiktokers. Me siento el gordo palacio con la cabrillosa. Creo que el arquero del Ajax tiene como 37 años. Y debutó en la selección en la última ventana. Ah, ese es el de las pruebas, el que ataja penales. No, no sé si era ese. Sí, hay uno que ataja penales. Debutó hace poco en la National League porque creo que no había otro por lesión, no se ponía, no sé qué. Y lo pusieron, respondió y con 37 años va al Mundial. Y era su debut en la selección. Si a mí me das a elegir, ahora que estoy haciendo el repaso de todas las líneas, dame a la defensa blanda. No, 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 la defensa blanda es increíble. Dame a la defensa blanda. Increíble. Porque tiene 5 o 6 jugadores de primera línea. Ojo con, ayer se le cayó uno por ahí. ¿Cómo? Porque Dumfrey se lesionó. ¡Vamos! Va, se lesionó, salió, agarró la pelota. Tenía la pelota, la tiró afuera solo y se tiró así y se agarró la cabeza. Ya creo que el jugador sabe. Sí, sabe perfectamente. Si se asusta así, se agarra en la cabeza porque sabe. Para mí igual también saben o piensan que saben cuánto tienen que frenar ahora. Me dio el Mundial de una semana. Entonces por ahí dijo, ay, me está por tirar, me tiró. El mentirón. Medio un poquito mentirón, o sea, le dolió, pero medio mentirón. No, no, le dolió, le dolió, le dolió. El tercer arquero era Regmo Pazberg. Bien, tiene 39 años. Los cumplió el 8 de noviembre. Va a ser su debut. Chequeado que debutó con 38 años en la selección holandesa. Terrible. Hace dos meses. Su debut en... Y hay jugadores que se retiran a los 35 años de la sesión o antes. Claro. Terrible. Bueno, pero vamos con los defensores que tenemos. A Virgil van Dijk. Obviamente... Otra sesión que juega con línea de 5. ¿Sabes qué? No lo tengo vida. Hablando, pero... Usualmente por eso digo. La realidad es que creo que el mejor central del mundo. Van Dijk. Neidita Naqué, del City. Mirá, seguimos sumando muchachos de la previa. No, no, es terrible la defensa de Holanda. Blind, del Ajax. Timber, también del Ajax. Downfries, del Inter. Que bueno, vamos a ver si juega o no. Uy, acá en esta me mataron. Es conocido a Stefan de Breiv. Del Inter. Matiz de Light, que ese pibe se pinchó un poco. Pero bueno. Está ahí en eso. Es muy bueno. Malasia, que jugaba en el Feyenoord también. Ahora en el Manchester United. y a Frimpong, del Bayer Leverkusen. Bueno. Creo que es... Está claro. Por nombres. El 3 en Malasia. Malasia. Los 3 del medio, o sea, los 3 centrales, van a ir seguro. Y después los 3 me estás matando. Y para mí va a ir entre... Falsa. Falsa de Armas. Falsa de Armas. Se tuvo que retirar los 70 minutos del partido de Inter-Atalanta, pero él mismo aclaró que está bien y está para jugar. El mentirón. El mentirón. Yo te dije, sin leer nada. Muy bien, Don Frais. Muy bien, Don Frais. Te lo dije, sin leer nada. Y el 4 titular es Don Frais. Entonces también. Claro. Ya está. Ahí tenés la defensa. Ahí tenés. El arquero titular va a ser Viro, ¿eh? Aclaro. Después los mediocampistas. Hay algunos nombres que son buenos, pero la verdad es que no te deslumbra. Tenés a Frankie de Ion. Está bien. Del Barcelona. Stephen Berghais, del Ajax. Jugaban el Tottenham, ¿no? Berghais. No, esto está convencido con el gordo Berwing. Ese. Yo le digo el gordo Big Wing. Classen, del Ajax. El peladito. Ese tiene otro que tiene 40 años. Acá me mataron. Coop Mainers. No me lo voy a hablar. Coop Mainers, del Atalanta. Exactamente. Gakpo, del PSB. Derrunt, del Atalanta también. Taylor, del Ajax. Y acá se viene, para mí, la revelación del Mundial. Xavi Simons, la revelación del Mundial. ¿Jugará? Sí. Para mí, yo no lo voy a poner. Porque para mí va a poner a De Jong y lo va a poner a The Room o al otro del Atalanta. Pero Frankie de Jong, Xavi Simons. Ese es el doble 5. Acá está el muchacho con el que me estaba confundiendo. Bueno, tenemos a Memphis Depay, de Barcelona. Claramente titular. Claramente Stephen Bergwijn. Ahí está el gordo. Bergwijn. El gordo Bergwijn. Del Ajax. Bueno, este sí jugaba. Ahora está en el Ajax. Jugaba en el Tottenham. Jansen, del Royal Unterweb. Terrible. Llega a las 9 de un... De aria belga. Es como que nosotros llevemos a Benedetto. ¿No estaba Donny Van de Vick? Luke de Jong. Está yendo, me parece, Donny Van de Vick. O no está yendo. Ese es un jugador. Para mí, a diferencia del Ajax, ese se pinchó en serio. Ese es un stranger case. Fue al United y no jugó nunca más. Luke de Jong creo que va a ser el 9 de titular. Sí. Tenemos a Nova Lang del Brujas y Huergos del Vesquitas. Yo creo que arriba es Depay, de Jong y Bergwijn. Hay otro que no está también, que yo no sabía. Justo el otro día estaba hablando con unos amigos y es Wignaldum. También, claro, otro que se pierde el Mundial. No sé por qué motivo, pero bueno. Bueno, y pasamos a Portugal, a la última del día. Vamos a Portugal. Portugal que lo tiene al bicho, que se luego lo tapone de punta. Portugal tiene un equipazo. Tiene un equipazo, Portugal. Tiene un equipazo, pero... El clima no es el mejor. No tiene... Vamos a ver, igual viene a ganar la Eurocopa. Va, viene a ganar la Eurocopa. La anteúltima Eurocopa la ganó Portugal, pero... Parece que no tiene tanta tradición en un Mundial Portugal. No. El Mundial no es solo fútbol, ¿eh? Hay que tener un poquito de mística. Hay que tener un poquito de mística. Entonces podemos decir... Para mí Uruguay pasa primero de grupo. Pasa antes que Portugal. En los últimos Mundiales, sacando el 2006 que llevó a semifinales... Está pasando rápido. En 2018 lo eliminó Uruguay con todo el de cabana. En octavo de final. En octavo de final. En 2014... Perdía en fase de grupos, ¿puede ser? 2014, Portugal. No me estoy acordando, pero... Y después de 2010... Son intrascendentes igual, fijate que son intrascendentes. No nos damos cuenta. Sí, sí, sí. ¿2010 puede llegar a haber perdido con Brasil en octavos? Puede ser. Puede ser. Ahora lo chequeamos. Bueno, Argueros. Bueno, tenemos a Diego Costa, a Ruy Patricio y a José Sá. Ruy Patricio. Ruy Patricio, exactamente. A Callao Cancelo, que jugará de 3, jugará de 4. Va a jugar de 4. No, de 4 porque está... Está Nuno Méndez. Nuno Méndez. Diogo Dalot, Pepe Rubén Díaz, Danilo Pereira, Antonio Silva, Nuno Méndez y Rafa Guerreiro. Pepe Rubén Díaz. La verdad es que también... Viene jugando Pepe. De selección, o sea, de los defensores que venimos repasando, muy bien. Hasta ahora Portugal. Sí, sí. No, Portugal tiene un equipazo en todas las líneas. En todas las líneas, la verdad. Después, el mediocampo va a ser William, Rubén Nebel, Palinha, Bruno Fernández, que acá hay que ver porque después de las declaraciones a Bruno Fernández no le cayeron del todo bien. Hoy el saludo fue bastante frío. El entrenamiento de hoy, la verdad es que el bicho le tendió la mano y Bruno Fernández medio como que dijo, ah, ah, bueno, sí, ah, bueno. Bueno, te tengo que saludar. Sí, te saludo porque encima me están grabando. O sea, si no hubiese una cámara te estoy escupiendo en la cara. Bueno, eso también es muy importante para allá en el Mundial. Claro, obvio. Ya, parece que no está tan unido. Por supuesto, es muy importante. Aparte, Cristiano es el emblema, es la bandera de Portugal. No como nosotros, que tenemos un grupo de amigos. Bueno, pero está el grupo de amigos y el grupo de amigos. Después tenemos a Vitinha, Otavio, Nunes, Bernardo Silva y Joao Mario. Bueno, en el medio. Bruno y Bernardo Silva, seguro. Sí. Y me falta el que sería más el 5, Rubén Neves. William. William puede ser también. Para mí va William. De verdad. Sí, sí. Eso es algo que ponga Joao Mario también y arme los tres y va para otro lado. Y después, ojo con Vitinha. Vitinha también puede ser. Tiene mucho recambio, terrible. Vamos con los delanteros. El bicho Cristiano Ronaldo. Titular indiscutible. Joao Félix, que bueno, puede ir al extraño caso, o a uno de los tantos casos, mejor dicho. Los jugadores que arruinan Cholo. De los jugadores que... El Choto, el Choto Simeone. Que bueno, se ven influenciados en sus rendimientos por ser dirigidos por el Cholo Simeone. Igual eso no lo digo yo, lo dice acá en la mesa. No, yo no lo digo. Yo no lo dije. ¿Será que los jugadores juegan peor? ¿Y cómo no va a jugar peor si la Plota le pasa por acá? Bueno. Te tenés que... Vos para el fútbol te tenés que adaptar a todos los sistemas. No. Lleva un jugador de bola y Cholo la próxima. Yo, Félix, Rafael Leao. Ojo, Rafael Leao. Otra que sabe J. Mons. Ese para mí va a ser... Ese lo va a conocer el Pollo Viñolo. Ah, voy a decir... La tiene Rafa Leao. Rafael Leao. Es bueno este Leao. Ojo, ojo. Ojo, Camisón, que esté bueno. Es bueno. Horta, Andrés Silva y Gonzalo Ramos. Bueno, y arriba está el bicho. Para mí Leao va a ser titular. Y Andrés Silva piensa que va a favor o va a Lleao. Para mí... Y si juega solo arriba con Cristiano y Leao y juega con cuatro en el medio. Con cuatro. Podría ser también. Como Bruno Fernández, tipo enganche. Sí, Bruno. Vitinia. Pone a Bruno. Bernardo, Vitinia. Lo que pasa es que también ahí tiene a Bernardo Silva, que es medio campista, pero tranquilamente puede jugar a extremo. O sea, a Bernardo Silva, salvo de arquero, lo podés poner en cualquier lado, que va a jugar bien. Bernardo Silva tenía un tot de ED. Va a jugar. Pero es un tipo que juega bien en todos lados, entonces es ahí un comodín que... Dentro de poco vamos a empezar a hablar en gallego, viste, que te empiezan a hablar del idioma FIFA. MCO. MCO. No, no, no. S, E, I, E, D. Así no, así no. SD. A ver, los pibes vienen así ahora. No, Rafaela Leao. Vos podés que jugás, yo jugo de E, I. De I. No jugás de nada. Andalo, consentate. Ojo, que Rafael Leao puede jugar de SDD. Sí, también. O de SDDI. Son cartas difíciles de encontrar la de SDD, SDDI. Ojo, hay que poner la torta. Ay, tío, lo cambio de posición, está horrible. Bueno, está horrible. Bueno. Inglaterra, Holanda, por favor. Alguna... No, no de producción, pero ¿a quién ven mejor de estos tres? Y ya cerramos. Inglaterra. Yo voy con Portugal. Me ofrecieron todos nombres interesantes. Todos nombres buenos. Para mí... Inglaterra, ¿no? Inglaterra, más o menos. Tiene un par, pero tenía corto para mí. Voy a decir Holanda, porque Holanda e Inglaterra van a perder los dos cuartos de final. Y Portugal no sé si perderán octavos. Mirá lo que te digo. No sé si pasa fase de grupos. No, no. Uruguay pasa primero sí o sí para mí. Ojo con gana, ¿eh? Hay que guardar el clip. Ojo con gana. Ojo con gana, que gana. No sé si. Mirá Zigniaki la tira larga y Pepe le saca la patente. Como por él Rodríguez. Estamos esperando el cruce de entre hermanos, ¿no? Se vuelve a repetir. Sí, sí. Milito Vibes. Las Milito Vibes. ¿Qué puta? De arriba hay la tuya. Está horrible. Bueno, cerramos el bloque. Vamos a una tanda. Y ya venimos para el último bloque de toquemos hoy. Seguinos en Instagram.